I hit the gas station Muy buenas discordios, bienvenidos a la segunda parte de esta campaña Me he motivado antes y no he cortado, pero bueno, todo ha seguido I have the kids, meet at the beach house El 5 del 9 Tío, como me molan estas cosas, tío Estos detallitos, tío En el toque de difuntos, en la iglesia Había fotos de los desarrolladores, en plan Se buscan Ojo Joel, el de Last of Us Aquí Bueno, hacía Me encontré con V y B Yendo a la Que pone ahí, a la nueva A Nueva Orleans, juntos Estar a salvo Estar a salvo en octubre El 6 de octubre Jackson, Shane ¿Shane se llama Shane? Ah no, Shane, Shane, Shane con N Se llama pena, sabes So is the infection, I take what I do Me llevo lo que me da la posada Eso es lo que pondría yo, tío Soy yo el que tiene que sobrevivir Y me llevaré lo que me da la gana A la prepárate para no ver, porque no veo ni yo No, yo sería No, yo sería el de Y la infección En plan, tocando la polla Pero es que soy el mismo tío, ¿sabes? Ha sido el mismo tío que lo he escrito Yo veo lo que alumbra la linterna A partir de... Bueno, aquí ha sido abierto más o menos No se ve O sea, aquí en el lector de dos Está oscuro Pero veo bien Aún no está lloviendo, ¿no? Bueno, sí, 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 sí Sí que está lloviendo, sí Es que estaba cubierto, claro Estaba debajo del techo de la gasolina Y digo... No está lloviendo Sí, sí Joder, que no Se llama diluvio y no llueve, te imaginas A ver, que no hay munición en todo este tramo, ¿eh? Recordad Han aparecido a cien de vida los bots esos que habían muerto Es un bot ¿Cuál es la witch, eh? Llevamos una gasofa a la espalda Eres el Doom Slayer llevando una gasofa a la espalda No, llevó un... Un ditón O sea, no No, no llevó un ditón Llevó un este un botín No, se ve la gasofa, tío Se ve la gasofa Ah, es verdad Está aquí Tiene que estar cerca de hacer la música Mira, está ahí Ah, se ha hecho de noche, claro, están Cuidado, es más peligrosa que esta Con dos huevos 10 Recargo, recargo, recargo Hola, hola Boots 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 Y el witch es en todo ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamón! ¡Vamón! ¡Jole los gallitos! Ah, no hay una mierda Los del vídeo tampoco Por los eventos Los del vídeo tampoco Sí Sí No, no Sí, al ascensor, al ascensor Al ascensor A ver, a ver, a ver Menos mal que el de ida vuelta, ¿sabes? Oye, ¿no podíamos haber esperado? Bueno, claro No 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 Yo creo que no Porque el Wittaker se hubiese dicho Esto se ha muerto Me piro Bueno, claro, el Wittaker no tiene No Wittaker, el... ¿Cómo se llame? Sí Tampoco tiene gasolina Estará esperando ahí el pobre de... Bueno, ya me... Ya me... Ya me entregaron una bengala Abre un armario ¿Qué hace aquí la pistola de bengalas? Pipe Se ha caído abajo, da igual Mejor Mejor Y que nos mires atrás ¡No! ¡Tremendo parry! ¡Brazote! Habría saltado Hola, motosierra, guapa ¡Eres hermosa! ¡Te amo! ¡Hazme un hijo, motosierra! Eh... Elis está muerto Elis, sí, sí Como oscuro ¡Como! Es la culpa de la motosierra De que seas un Inutis O un descalzo Bueno, ¿no te has pegado una hostia? ¿No te has pegado una hostia? Bueno, el tobillo te lo has dejado Los huevos no los puede haber dejado Porque era una balandilla Típico que caes encima de una balandilla ¡Tank! 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 ¡Estoy enfrente! ¿Dónde? Sí, pues ya podemos echar para atrás ¿Dónde está el escopeta automática? Que venga No, no, sigue ahí, sigue ahí Sube, 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 sube Tramo atrás ¡A la balandilla! ¿Qué elis está vivo? ¿Como? Porque me ha salvado a Rocher Porque se te ha transportado ¡Ja! ¡Ja! ¡Humano 1! ¡Inteligencia de tax 0! ¡Chúpate esa! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! Vale, vale, vale Hemos sobrevivido ¡Ay, que me he caído! ¡Que ya no puedo subir, ya no puedo subir por ahí! ¡Ya viene horda! ¡Ya viene horda! ¡Mierda viento, tío! ¡Que pesado! ¡No se oye nada! ¡No se ve nada! ¡Ya pasa, ya pasa, ya pasa! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡Mierda! ¡Sin caer, se me caigo! ¡Mierda! ¡Tío, me sudo la mano! Pero la de las teclas, ¿eh? Que es lo raro ¿Por qué va a ser el rockeo? Hay más bots que vais muy bien atrás Up this pipe Con la tank, o sea, charger Con la tank, ya, ya no me voy a tocar nada Oye, oye Y me lleva a mi de rebote, tranquilo Tranquilo Bueno, eso yo tranquilo No Y ese pone el agazo Lo Brent ha protegido a Raul ¿Sabes? Pues estamos un poco Tu tienes píldoras, yo no No me voy a avanzar Creo que no respawn, eh En todo este Bueno, si había alguna píldora por ahí, pues se ha quedado inundada A ver Ya sé que no puedes ver nada Vale, menos mal Falta 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 que viene una horda después de cada No, creo que son zombies de zona Aquí hay molotov y pota En la habitación de atrás Me lleva la pota Yoki, Yoki, cuidado ¡Eh! ¡Ah! Está ahí la safe house, creo Sí, está aquí, está aquí, está aquí Meno mal Eh, nos han dado el logro ¿Lo vamos a andar? No sé A ver si lo pasamos a la primera No sé si cortarlo o no Pero como no lo vamos a hacer Cortaré después de esta parte Cuarta parte, discordiosos Súper tensa esta campaña Y mola un misísico Si se viese ya Imagínate No, aquí sí que veo bien Mira, ahora ha aparecido un bote Por la cara Ah, no, por la cara no ¿Qué? Sí, no me he echado ningún bote ¿Qué? Sí, te has echado una Había dos en la... No, 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 no Le tenía cogido Pero no me lo he echado Vale Vamos a andar En inglés no suena muy bien Se pronuncia así, tío No suena muy bien Vaya nombre pobre que ponerse ¿Qué hace, qué hace, qué hace, Raúl? Bueno, yo creo que me lo gastaría más munición Matando bichos O sea, aunque Aunque les hubiesen pedido algún escopetazo Y veo que se cae pa'l suelo Yo seguro Yo creo que nunca estaría seguro De que Chauvin se mató a alguien ¡Ah, que me pica la folla, hijo de puta! ¡Ah, que me pica la folla, hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Loki Loki, Loki, detrás Joder Me voy a cober echar el correo que está Le conozco, cabrón Está cumpliendo su... Oye, que antes no se me había dejado cosas En la casita esta No tengo ni idea Joder, a ver Yo creo que sí, pero botis no, porque botis no apareció ninguno Analgésicos hay aquí Aquí no hay nada, en la mía no hay nada Munición explosiva Bueno, en la mía hay un bote de Firey, si sirve Nos tomamos y nos suicidamos y ya está, fin de edad Yo he pillado balas explosivas Ah, sí, en esa casa sí que me acuerdo yo Pille balas explosivas, sí que me acuerdo Por aquí Porque vas más, o sea, te llega por los tobillos Y vas más lento que mi tía Pachiti Muy buena Es el mercadillo este Aquí en el mercadillo sí que habíamos dejado cosas Eh Acaf Aquí no han pillado A nadie Acaf Dios, ahora sí Oh, qué gusto Vale, viene horda y viento Más pillado a mí, más pillado a mí Levanta esa bala, un rayo por ahí La caca en un rayo, un zombie por la cara Que no rompes la ventana de un culeta No sé, parece ser que son blindados No sé, parece ser que son blindados ¿Qué más va el, cabrón? ¿Punk? Sí ¿Boomer? Están Ah, no, es boomer, es boomer Es boomer, es boomer Si Si coach lo dice, pues Está, sí, sí Son los dos Pero, ¿dónde está? No, de ambulancia No, he tirado la pipe, ahí Yo tengo una escopeta Tengo una más Es la prueba de arma, pero mejor que la escopeta Ya pues Me ha quitado más Cuarto Pills los dos Pills, no, pills ¿La ambulancia? ¿La ambulancia me ha seguido bote o defibrilador? No, defibrilador Pills Aquí hay escopeta Ah, es la crón Nada 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 Esto es una mierda Muy Tengo que las pines a lo mejor Ah, hombre ¿Hay algo que es? Vale, gasto No, no, no Están Otras inundaciones de mierda Aquí Tormenta Y horda, entonces Me subo Me subo Eh, ahí está Coches chocados Colisionados Escucha chocados Un de las pines a la siguiente parte No Bueno, Discordio, se venimos a la última parte A ver si no nos la pasamos Le he metido tres caras de Amazon Y mira que poco daño le he hecho, tío Es una mierda Ya casi acabamos el juego Por fin No hay lluvia Hace arrochada Hoy me cabía mejor No hay lluvia No hay lluvia Me cabía mejor que el Rochelle Pero bueno, no me voy a quejar que me cure Chau, Franco Estamos listos Estamos listos Ah, Zombie se la suda que está lloviendo No, 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 no Por hecho me río yo de la super fuerza que tienen estos Está joder, los muslos no se notan No, no bajó Infección no bajó Con a Kouchi que está un poquito gordo A Kouchi es todo chocolate y amor Sí Bueno, a ver, aquí se le olvidó la pistola de bengalas ¡Hostia! Vale A ver, al género que se le olvidó la pistola de bengalas Es que te da una idea ahora Elis Siempre da ideas en elis ¿Aquí había botis o qué? Vale, aquí había botis Botis aquí Voy a darle a alguien ¿No se puede subir arriba? Sí, por aquí Tengo algo de mensaje Joder Tienen que venir ahora Virgil, estamos aquí Ah, hay una... Hay una escalera por dentro también Puedes subir a la vista Virgil, estamos aquí Vení a dar balnos Mamá huevo Esa papeta, ya tú sabes Venita acá con la flagoreta Le damos una vuelta Y nos vamos para Canarias Con Canarias Con Canarias Ya tú sabes, manito Togemos de todo Si le damos una vuelta La jipeta La puta va a roter Vale, al fuego Todo estáis Todos al suelo Cojoya violado Porque soy negro, ¿no? Sigue vivo el boomer ah vendras down si me imagino si por ahi no he hecho nada me rindo que se ha fumado muerto ah que se esta renovando de salida gracias yo aqui espera que me lo pego mira donde esta la escalera esta subiendo esta subiendo ha subido el yo me he caido elis se trata de disparar vale es que se quedo mirando a mi smoker cao no 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 es que se me ha pillado muerto 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 anda virgil anda virgil me tiene que venir ya verdad verdad virgil pipas me apetece una pipa aun queda coche ah no esta aqui ya ha venido virgil adios bueno se acaba de hacer una triple triple se ha hecho una triple charger se ha hecho una triple charger tío otro charger ninja no teniam ya deban ir al virgil me tomamos el tank que había aparecido donde el virgil eh que mala suerte vaya que botis que mala suerte no 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 lo llevas de frío y yo munición explosiva venga 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 Raul ahí gastando balas mañana venga venga señor te mueres venga venga activa en toda la tres piernas encima bueno la tengo multada ¿no paja? multada llevas coqueras de esa yo soy el Teil de moa pero di cintura de abajo hay cintura de abajo ¡Ey! ¡Amo aquí! Esa es la que no me va a la sala, coach. Fíjate que no lo sabía. No has renacido. Ahí te has botis. Hay que pasar la mini bordadela esta. No, no hace falta. ¡Estamos Vigil! ¡Vigil! 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 No me vas a liar la que habías liado antes, cabrón. ¡Vigil! 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 El mago, el mago, el mago, el mago Tenía que ir a promedición, así que ¿Qué tal? Voy a montar un explosivo arriba, en la escalera según subes del coche Va a estar aquí arriba el tank, ah no Bueno, pues sin paso Ya está, he metido las 50 balas Bueno, la roche he salvado a cada tres tantos Si, es difícil Se ha ganado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 y estos son muy mal que mami ya eso vamos a seguir conmigo en Ah, y la foto de un baño no te importa nada, sí, sí, pero te has puesto a los altos con el tank y eso en plan... Te quería cagar, la pobre. Tiene ¿Estoy en dos? ¿Estoy en doble o son dos? Creo que es uno ¿Se puede dar vueltas en el cuadrado este? ¡Se lo ha guiado! ¡Ay, ya no! Cuarto ¿Cómo lo habéis dejado tu bocao con las escaleras, tío? Yo aquí ¿Esto? Buah, la gente no se ve nada Menos que me ha ganado el bot Va, ya tiene que estar viniendo, Virgil ¡Ha sido el tanque donde Virgil! Pues que suba Ya está Virgil, ya está Virgil Va, Pipe Yo corro, yo corro Me ha tumbado Me ha tumbado Yo he entrado donde Virgil Me ha tumbado que no sé ni como me ha tumbado ¡Elys muere! Esa es A ver Me está disparando a Elys para matarle O sea, bueno, discordiosos No me están oyendo Ah, sí Bueno, discordiosos, hasta... Hasta la última campaña de Life for Death Que es ya la parroquia Hasta otra Adiós 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 Adiós